bienvenidos de vuelta mis amores a otro episodio de combate de suscriptores contra suscriptores sin embargo en esta ocasión estamos en un torneito del servidor de black version para los que no lo sepan que si no estoy mal parece que es el del mundo pokemon yo creo que es el personal mundo pokemon ya que parece que fulana es como alain y rodea tiene pinta de ser blue o red o alguno de ellos que alguno de ellos y bueno esperan a ver que están como que para que el internet cerramos tal agua y tal agua debería estar mejorando el internet es esto mientras está mejorando vamos 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 y bueno esperemos que no empiece a fastidiar mucho porque si sería una verdad y bueno no es más entonces comencemos con el combate que los equipos bastante bastante interesantes pero sobre todo lo que importa es la habilidad será que entonces o la narro de san cual de los dos resultará victorioso rode comienza con la práctica como aunque desafortunadamente no se ve muy bien en el competitivo a pesar de que tiene cositas bastante interesantes y por el lado de volana comienza con muy bien que con esos desarmes puede hacer muchos muchos estragos vamos a ver con qué se va cada uno muy baisa con un sorpresa simplemente algo de desgaste gratuito bueno gracias algo de daño no nos muestra el ítem tal vez no tenga el resto baila ahora sí se va con un desarme en daño que le ha una caza se elegía una frase spec se había ido con un poder oculto que no le hacen nada de daño a el desafortunadamente parece que no sea un poder oculto de tipo lucha guarda entonces por lana a su wii baile y lo cambia por tiranita que con la tormenta de arena va a empezar a fastidiar muchísimo muchísimo con el desgaste cada turnito la presa había ido con el romano el amor hermoso el daño que recibe tiranita es muchísimo muchísimo la tormenta de arena desgasta un poquito hacia el apraz pero no lo suficiente parece que están a la misma cantidad de vida no decía dejar a su lapas que el terremoto de tiranitar y no lo logra aguantar dos por nuevamente cayendo en el primer pokemon sin embargo la pero logró desgastar un poquito a un tiranitar con vidas era lo que crees que están entonces un poquito agua ya tiran está lejos bastante tocado responde roder con blast y tal vez sea o a un mega blast y con aqua y perdón me ganó una blast y logra llevarse entonces tranquilito hace tiranitar bastante curioso ese blast y ya lo que no pierde algo ya por la tormenta de arena y salen muy by que tiene acceso a la sorpresa también tiene acceso con telados sin embargo las defensas de blast y me permitieron aguantar muy muy bien y baila naturalmente esa fue una sorpresa desgaste gratis para hablar si retrocedió no pueden ser en un ataque en la tormenta de arena los vas a grandear a ambos curioso es el blast y no a mega bols no así que no es la mega muy baila entonces va con un desarme que le quita el chaleco asalto a blast y la estoy sacó una acuacola no la falla se la jugó aquí bastante ro de la verdad sí que entonces muy by 2 porque se han caído por el lado fulana y uno ha caído por el arroz y todo tener una máquina la tormenta de arena y salen visar 5 contra 4 blast y santos con la calle para desgastar un poquito de visar o una danza es para madre del amor hermoso esos visar son muy 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 peligrosos con danzas para encima 5 contra 4 visar o no way robes en la juega demasiado esperando que tal vez el regal se fuera con las espadas y no recibe el poderoso desarme sale chorizando un golpe bajo le parece mucho mucho daño realizar x un charizar físico que tal vez tenga puño a fuego en vez de no tanto con el envite ignio a veces el puño fuego puede servir de todas maneras el envite ignio sirve para borrar lo que sea pisarse o entonces con un golpe bajo y madre del armón no way porque porque también no se quería cerrar porque tiene enfado y bueno obviamente me invito y no de lte avisar pero sacrificando a su liga de chavizar x recibe daño y se debilita tristemente ahora si rode esa cabina sobre el mega rin andone el vino a ser vino a ser normalito ahora sin irro de si saca aguas a metagros que es echarizar x será como la amenaza mayor metagros que tiene tres poques y un vino a ser que se va con sustituto metagros responde con un cabezazo sé en que no lo falla no él si no lo falla yo si falla hasta la puta madre pero él no lo falla y sucumbe el sustituto de vino a ser lo que era más rápido el no recupera algo de vida gracias a su lodo negro tres contra tres finas orceano es una entrenadoras pero el cabezazo se va a recibir lo va a mandar para el baño meta es un poco muy muy fuerte pero no se había dado con un puño meteorito y me está bien lo logra habitar no me lo puedo creer recupera entonces algo de vida con la tronadoras puede jugarle al desgaste entre sustitutos y todo puede ir desgastando bastante a ese metagros y aparte que ya demostró que es mucho más lento no falla el cabezazo senador así lo pega y el sustituto obviamente va a sucumbir de una pero vino a ser está saliendo bastante bien para recuperar bien gracias a su lodo negro y la entrenadora le van a permitir desgastarlo también un poquito más pero parece que recupera menos de lo que le exige el sustituto así que no tienen la vida llena decide entonces volan a guardar a su metagros y lo cambia por un chocan aún así lo más probable es que vino sólo se vaya con un sustituto efectivamente un gran shiny pierde entonces ese pedacito de vida pero lo negro le ayuda a reponerse mucho más tres contra tres minutos trata aguantar lo más que pueda y un pesante una retribución un ataque con esta que logra finiquita al sustituto de minas o minasorda con la drenada así no las falla para la suerte de roe logra fastidiar un poquito recuperando es algo ya gracias a su lodo negro y la drenada van a seguir chupando la vida es un pesante recupera bastante vida parece que le quita la misma que le quita a minasorda y deja pinas son en su momento robert y parece que no quiere que otro porque reciban y gratis minasorda nuevo con un sustituto y el daño está bastante bastante fuerte recuperar el día gracias a sus restos y gracias a las drenadoras pero está muy peligroso la verdad de robar vida a un pesan que se cierro derechito un pesan sigue atacando con esa retribución y parece que vino sólo no tienen más ataques obviamente esa retribución va a tumbar el sustituto de minasorda y tal vez tengo un lodo negro un ataque con esta vía soleado que nos muestra el tercer movimiento día soleado que si tienen clorofila duplica su velocidad lo cual lo hace un poco muy muy fastidioso recupera la vida gracias al lodo negro y la drenadoras van a permitir restar bastante cómodo sigue perdiendo vida un pesan turno a turno minas en este momento es más rápido tiene el lodo negro no señores decide guardar a su un pesan y lo cambia por metal es muy interesante que el cambio tal vez se vaya a minasorda con un sustituto para no nos quiere mostrar el cuarto movimiento minasorda entonces recupera algo ya que simplemente por su lodo negro se ven un cabezazo de tres contra tres binasorda está aguantando muy muy bien pegas a drenadoras no las falla esa minasorda no falla drenadora yo fallo todo es ayudaría fallado 3 de madora dos tóxicos tres sustitutos y bueno un puño meteoro que no falla por parte de ese metagro se puede subir el ataque no se lo sube guasa fortuna mente para royal y ni minasor tranquilito recupera el goya gracias a su lodo negro y la drenadora siguen desgastando horrible lentamente todos los poques de fulana decidiendo es ahora sin guardar a su metagro si lo cambia por un pesan de nuevo se puede venir el sustituto recordemos que en estos momentos bien al sol tiene su velocidad duplicada es un juego de desgaste bienvenidos a juegos mentales minasor va a recuperar muy buena vida puede fallar la drenadora lo cual sería muy mala suerte y no se sacó la drenadora no las falla lo cual le va a permitir recuperar buena cantidad de vida estamos bajo día soleado y va a ser mucho más lento que sanzo a con ella y vuelvo a jugarse la muy bien polana con ese desgaste no regresan tres a manos de su entrenador acaba con el sustituto y vuelve un pesan eso es lo bueno de los wall breakers y chorizando se viene se acaba el día soleado desafortunadamente porque donde fuera un charizard ya y se tuviera este último turno de salida sería brutal pero tal vez por o un chorizarte x el chorizandro x un atacante muy peligroso obviamente porque es el de alain no imagino sino pues no y sacó una guerra de aragón se la juega no se juega con danza aragón y con una guerra aragón que finiquita se pongan vidas por y sucumbe rodezacas norlas de todas maneras paredes y muy buen daño señor las puestas límpicos no las con glutón y tres contra dos charizar entonces responde con cargada contiene está más una habilidad le hace muchísimo daño yendo la cena y un ojito aquí porque rodeza la jugó demasiado 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 con el tambor madre mía mire con lo que dejo en orla tal vez espera una danza aragón no sé pero que se la jugó muchísimo será jugó muchísimo recopera la mitad de la vida con la valladico pero se la jugó demasiado y ahora sí por ganas y que se la juega más talento a la vida si no la no creo que aguante y efectivamente no la no tiene como aguantar frente a ese movimiento pierde bastante vida pero no la suficiente para caer y el último porque de error yo el tío no creo que tenga mucho para hacer contra los poques que le quedan yo el tío no entonces va con una bola sombra y lo único que puede hacer y charistán lo canta demasiado bien perder la defensa especial pero no importa charizar tiene acceso y efectivamente a terremoto y no creo que yo no tengo como aguantar ni de coño bueno parece que logra aguantarlo con un pódico vida simple y llanamente gracias a su banda focus logra resistir y yo el tema con una bola sombra que se iba a finiquitar a alcharizar porque le bajó la defensa especial pero tiene ese metagros con puño bala o un sí o bueno también en casa no pesan tiene acceso a ataques rápidos así que no importa muchísimo y bueno ya sabemos que yo el que efectivamente el que están con ataque rápido logra significar finiquitar al último porque de rodecito y se lleva a la victoria de éste aunque no es la final no pasa como a la siguiente ronda el torneo black version full a la felicidad es y ya saben chicos en este vídeo les oculto me gustan suscríbete ya saben que si quieren que los vídeos aparezcan aquí en la sección me lo pueden enviar por el pido por el disco por aquí en la caja de comentarios por donde sea nos vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego